¡Suscríbete al canal! ¿Que tú goes to Hacienda y estás ahí y echas la mañana? Pues lo mismo, the same. Dios, que esto del inglés lo domino bastante. Que quiero hablar con Biden. Porque se ve que pobrecito tiene un soponcio tremendo. Aún no se ha repuesto de la impresión que le ha causado su magna conversación con Pedro Sánchez. Sí. Yes, yes, sí. Miguel Jiménez speaking, sí. Sí, the yayo is in the White House. Yayo, mayor, está mayor. No es ofender a nadie. Vale, pues venga, pásamelo. Sí. Yes, yes. No sé qué me está diciendo. Sí, sí, hombre, claro. Oklahoma, Wisconsin, Utah, United Kingdom, Three Points. Esto no quiere decir nada, pero así, como todo encadenado, puede que no, pero... Eso es. Ahí estamos. Ah, ¿que me entiende usted perfectamente? Coño, ¿qué es usted de Cartagena? Puede haberlo dicho antes, ha hecho. Pijo. ¡Claro, no, hombre! Venga, bonito, pásame, venga. ¡Hala! Sí, señor. La Fuensantica, la más bonica de todas las vírgenes. ¡Hala! Menos mal. Menos mal, porque si no... ¿Qué mal lo tenemos con los idiomas los españoles? Se parece mentira. A Puyol se la ha tenido toda la vida por una persona fantástica porque sabía hablar alemán. Ya ves tú. Como si no hubiera ejemplos de gente que habla alemán y... Bueno. Ah, sí. Mr. Biden, Mr. President. Yes, I am Miquel Jiménez. I call you from Spain. Sí, esto es. No, México no. Spain. In Europe. ¿Que dónde está Europa? O sea, saliendo de los Estados Unidos, tira usted para la derecha. Totieso, 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 totieso. Pues entre el morito musulmán y el francés Gabbachini. Ahí estamos nosotros. Portugal es un trozo. Sí, no es de all Spain, de península ibérica. No, it's a bit of península ibérica. No se entera de nada. Bueno, oígame una cosa. Que yo quería preguntarle. ¿Cómo está usted? De health, de salud. Porque me han dicho que cuando usted estuvo expliqueando con el presidente Sánchez, como que le sobrecogió. Sí. ¡Acho! El de Cartagena. ¿Estás por ahí? Chicos, ves traduciendo porque este hombre, entre que hablan inglés y se le sale la dentadura postiza, yo no lo pillo. Sí, todos llegaremos, todos llegaremos, pero en fin, que nos esperen muchos años. Eso es. Ve, tú me vas traduciendo, ¿eh? Sí, impresionado se quedó. Dice que se quedó impresionado. Sí. Claro. Pero yo lo que quisiera saber, presidente Biden, es todo lo que le contó ese hombre. Porque, claro, ha venido a nosotros y nos ha engañado una milonga de que poco menos que en 30 segundos le contó a usted la Biblia en pasta. ¿Qué le dijo exactamente el presidente Sánchez? Exacto. Sí. Sí, 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 sí. Sí, esto es, me va a dar una lista. Vale. ¿De qué le habló? Sí, le habló de la agenda para el 2050. Bueno, está bien. 30 segundos, hay que recordar. Sí, de las relaciones bilaterales Estados Unidos-España. Sí. El tratado que mantenemos los dos países sobre defensa. Vale. ¿Qué dice usted? ¿Water Closet? Ah, que es papel debate. No, sí, eso ya lo sabíamos todos. Pero bueno, vale. Relaciones con Marruecos. Marruecos, sí. Foreign Relations with Morocco. Morocco, vale. Ah, le dijo más cosas. Sí. Le habló del máster que tiene de la tesis. Uf, hay que echarle valor, eh. Sí, del gobierno de coalición. Sí. ¿Los indultos también? Ay, ¿qué le dijo usted? Hombre, no le digo usted esto, que hay Estados en los Estados Unidos que tienen pena de muerte a usted, favor. No es a usted tan bruto, hijo mío, que no hay para tanto. Bueno, los indultos. ¿Qué más? Sí, sí, le habló de Ávalos. Ah, muy bien, muy bien. Yo creo que en una conversación entre mandatarios, de calidad y de nivel, no puede faltar siempre el aporte intelectual. Y hablar de Ávalos es siempre darle un aire, es como si cita a usted, que le diré yo, a Spinos, a Kant, a Descartes, a Goethe. Sí, la canción aquella, Goethe, no voy a verte, Goethe, esa es. Pues, pues sí, sí, de Ávalos también. Y ya estaría, ¿no? Porque... Ah, no, también le habló, ah, le habló de más cosas. La remodelación, le dijo la remodelación. Que pronto llegará. Yo te cantaré y tú la verás. Ay, que va a poner ahí Z de vicepresidente. ¿Esto le dijo? Pero si aquí todavía no se ha confirmado. Ah, pero usted ya le ha pasado la lista. Eh, ha hecho, dile al yayo si le ha comentado cuánta gente de Podemos se carga. Porque parece que ahí hay como un poco, ¿sabes? Venga. All the communists, tú de donde amargan los pepinos. Uy, pero hombre, uno tendrá que quedarse, pues si no va a perder la mayoría absoluta. ¿A que le da igual? Que desde que los empresarios y los obispos han dicho que lo hace de miedo y que los indultos son fenomenal, que él está convencido de que no lo echa nadie. Bueno, pues igual algo de razón tiene, ¿eh? Sí. Pero al final una cosa. Dile, dile, dile esto que le voy a decir. ¿Va a venir a España en visita oficial? Do you go to Spain in official visitation? Que sí. Vale, no. A ver, dile, dile que yo se lo pregunto porque me gustaría recibirlo como Dios manda. Claro, aquí tenemos experiencia. Bueno, a ver, solamente hay que coger Bienvenido Mr. Marshall y copiar las escenas del Gran Berlanga. Yo creo que de entrada lo que tiene que hacer Sánchez es subirse al balcón y decir aquello de como soy el alcalde vuestro, os debo una explicación. Esto, esto. Bueno, quizá eso a él no le saldrá. Porque esto de reconocer que nos debe una explicación... No, que salga en la tele tres horas. Sí, ahora que lo van a vacunar, que lo van a grabar, pues ya, aprovecha. Vale. Entonces, toda España, toda, del Cabo de Gata al de Finisterre, hay que ver la gente como está con JR, que se disfrace de Puebla Andaluz. ¡Qué bonito! Y todos cantando... ¡Americanos! Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que eso quedaría muy bien. Muy bien. Y mucha sesión de tablao flamenco, y cantarle coplillas al presidente Biden. Sí, y todas las chiquillas de todos los colegios, ahí bailando sevillanas o sevillanos o sevillanis, que tampoco hay que entrar en esto. Pues nada, dile al presidente Biden que muy agradecido por habernos atendido estos breves momentos. Sí. Thank you very much. Y cuidado con el cucurucho. Esto es. A la bonico. Pues nada, oye, aquí tienes un amigo, un hijo de cartagenero, ya sabes. Te agradezco la invitación, pero es que yo en la Casa Blanca, a mí me parece que no... ¿Sabes? Como que no. No me apetece, porque está todo ahí, todo... La he visto tantas veces en la tele. El Gerald Butler este, la ha salvado tantas veces. Ya le he visto que... Es que ya no me llama la atención. ¿Vale? Venga, un abrazo. Hasta luego, muchacho. Goodbye, Mr. Biden. Adiós, adiós. Parece a mí que el Biden este me ha contado más cosas a mí en este ratico, que en los 30 segundos le contó Sánchez a él. Ahora fíjate qué buenos son los americanos, ¿eh? Qué buenos son 30 segundos aguantando a Sánchez. ¡Ostras! Claro, nosotros llevamos más años, pero para un americano que está acostumbrado a acordarse de la generación de todos los presidentes, ha habido sí por haber, 30 segundos es Sánchez. Es mucho mérito, ¿eh? Yo creo que deberíamos hacer esto de propuesto. Americanos, todos en la calle, recibiéndolo, y sobre todo poniéndoles buena cara. Porque acuérdense ustedes de aquello que dice Egraciator que come mirando la mano ajena, siempre junando la cara, si la ponen mala o buena.